La presunta violación de un estudiante de secundaria por su maestro de educación física en la capital del estado trató de ocultarse por directivos de la institución, convenciendo a la víctima de que no realizara denuncia alguna. La estudiante rechazó peticiones e intimidaciones y acudió con sus pares al Ministerio Público, donde ya se ha abierto una carpeta de investigación sobre el caso. Los hechos ocurrieron en el Centro Educacional Piloto, una escuela pública de la ciudad de Guanajuato, que está ubicada en carretera Guanajuato-Marfil, kilómetro 2.5. De acuerdo con la información de Verónica Espinosa, publicada en la revista Proceso, las autoridades de la institución educativa, en vez de apoyarla, la tacharon de mentirosa. Incluso, la situación fue más allá, pues la hostigaron delante de sus padres. El progenitor de la joven abrió un expediente ante el Ministerio Público el 28 de abril, con el registro 1203-2004. Iniciada por el agente Laura Estela Acevedo Durán, de la Agencia Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar. Además, fue la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos para quejarse del personal de la escuela, quienes ejercieron coerción para que la chica no denunciara. Los demunciados fueron nuestro Antonio Saucedo Baltierra, el subdirector Sergio Rosas Malacara, y la asesora educativa, Ema Gómez Lagos. El profesor de Educación Física, que responde al nombre de Víctor Manuel Anguillano Hernández, ordenó a la niña ir por una escoba y se encerró en el cuarto donde se guardaba el equipo deportivo para la clase. Ahí, abusó de ella al tocar sus partes íntimas. La niña corrió su salón y escribió su experiencia en su cuaderno, para posteriormente enseñárselo a Ema. La mujer llevó a la alumna como director, donde le preguntaron si acaso sabía lo que era una violación. Posteriormente llamó a su padre, a quien le dijeron que el profesor de Educación Física sí le había pedido que fuera por la escoba, pero jamás la violó. El profesor argumentó que la niña le pidió cariño. El personal de la escuela, delante del padre, siguió insistiendo que la niña estaba mintiendo. La situación provocó la indignación de los padres de la joven, quienes respaldaron su decisión de presentar una querella judicial. El relato de los hechos fue respaldado con declaraciones de los padres de familia y otras alumnas, compañeras de la víctima, lo que obra en autos de la carpeta de investigación, y ya ha sido consignado en medios de comunicación de la capital del estado. Las autoridades comprobaron que la niña presentaba daños tanto físicos como psicológicos. Bernardo Monroy, Zona Franca